Hola Panjaitos, bienvenidos a un nuevo video más de Sobreviviendo desde la Pangea. Soy tu amiga Oliva y el día de hoy estamos en el Museo del Exconvento de San Francisco. Acompáñame, vamos a recorrerlo. De los tres conventos franciscanos que se realizaron a la llegada de los españoles, solo prevalece uno y está en Tlaxcala. Este convento fue diseñado por los frailes franciscanos españoles y hecho por manos indígenas. Aquí albergan un sinfín de historias de vidas pasadas, presentes y futuras. Aparte de ser convento, a través del tiempo ha sido cárcel, colegio, oficinas, cuartel y también fue vivienda de los trabajadores. En el paso de los siglos no se destruye, solo se transforma. Otro cambio fue en 1981. Tras llevar una extensa remodelación profunda, abrió sus puertas al público el 19 de diciembre de 2015. Este museo resguarda varias épocas. Vamos a encontrar aquí un poquito de todo. Algunas piezas son originales, algunas son réplicas, pero encontraremos más piezas sacras. Este lugar, aparte de ser hermoso y ser el guardián de estos tesoros prehispánicos y de algunas otras épocas, Por cierto, aquí encontré una vasija circular que es donde se guardaba el agua y aquí podemos corroborar que las modas son cíclicas y hay cosas que son clásicas que nunca van a pasar de moda. Esta edificación guarda miles de secretos. Algunos han sido descubiertos y algunos han sido cubiertos. Como la cantidad de túneles que han sido tapados, porque a través de las generaciones las personas no son lo suficientemente respetuosas y han profanado de manera violenta el querer experimentar una sensación emocional que vivieron los antepasados. Esto es muy interesante porque aquí los presos venían y hacían sus anotaciones. Aquí vemos los soldados, si pueden verlos. Dato muy curioso y vean, solamente se respeta esa área. No está pintada, pero es precisamente porque tiene un lado histórico. Este espacio es inclusivo ya que podemos ver aquí el sistema braille. Entonces, si pueden tocar, pueden conocer. Aquí podemos ver esta área. Entonces, un punto bueno para el museo. Y aquí tienen los audífonos. Y vean, desde aquí también tenemos otra toma. Estos muros son testigos de cómo nace el mestizaje. También existen detrás de ellos historias paranormales, como la historia del monje que fue capturado por los mismos españoles en uno de los pasillos de este convento. Y año con año se dice que en un día en específico se pueden escuchar los desgarradores gritos de auxilio, ya que no alcanzó a llegar a las cuevas, que es donde se resguardaban. En esta sala ya podemos observar los artefactos que implantaron los españoles, con nuevos idealismos, nuevas creencias, nuevas enfermedades y nuevos avances. Aquí conocerás varias pinturas y esculturas del siglo XVII y XVIII, y podrás apreciar las técnicas que usaban los artistas de aquellas épocas. Vean nada más esta silla de ensamblado y embrocado del siglo XVII. Chequen este diseño, ahí se los encargo. Vean, 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 vean nada más este baúl que está aquí, que se utilizaba para viajar. Y ven aquí cuatro llaves. Para poderlo abrir, requerían cuatro personas abrirlos al mismo tiempo para que se pudiera abrir, si no, no se podía abrir. Vean aquí guardaban sus cosas. Estos son de la época. Estos baúles son del siglo XVIII. Vean esta maravilla, me encantó. Baúles de madera del siglo XVIII. Y tienen los escudos, vean, o sea, ellos son los que trajeron estos baúles. Me encantan, me encantan. Y bueno, aquí ya vemos como herramientas para trabajar el campo y balanzas. Donde se pesaban, aquí pesaban las cosas. Y con estas herramientas, pues, se trabajaba el campo. Estas ya son más conocidas de esta época. Panjaitos, esto lo deje al final porque es mi pieza favorita. Un látigo de siete puntas filosas. Con este se flagelaban o con este se castigaban. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like, darle click en la campanita. No olvides compartirlo. Y nos vemos en el próximo video.